¡Hey pupilos! Bienvenidos a un nuevo video de Listening. El día de hoy les hablaré sobre mi último viaje, es decir, mi viaje a Ecuador. Este viaje lo realicé con un amigo en julio del 2017. Nuestra idea era recorrer la mayor parte del territorio de Ecuador en vista que es un país pequeño. Llegar desde montañita en la costa occidental hasta Quito, en el medio de los Andes. Desafortunadamente no contábamos que las distancias en bus iban a ser tan largas, por lo tanto no pudimos llegar hasta Quito. Pero de todas maneras la pasamos genial. Nuestro viaje inició en Piura, mi tierra natal. Miren, has aprendido un dato nuevo sobre mí. Nací en Piura, no en Lima. Una ciudad al norte de Perú, a unas 5 horas de la frontera con Ecuador. Ni bien bajamos del aeropuerto, tomamos un bus hasta Máncora, que es una de las playas más turísticas de la región. Pero como estábamos con prisa, solo nos quedamos un día y en la tarde salimos para la frontera. Lo que realmente me sorprendió al cruzar la frontera fue que a medida que íbamos avanzando, el paisaje se volvía más y más verde, lleno de arbolitos de banano. Y otra cosa que también me dejó boquiabierto fue cuando llegamos a la ciudad de Machala, cruzando la frontera, la cual era una ciudad bastante moderna y muy bien iluminada, y con una muy buena infraestructura. En fin, esto solo fue de pasada. Después, tomamos un bus de 8 horas hasta la ciudad de Paños, en Ambato, conocida por sus verdes paisajes, sus cataratas imponentes y la oportunidad de realizar muchas actividades, como por ejemplo, cruzar los abismos con tirolesas, la cual es una actividad no recomendada para cardíacos. El secreto es no mirar abajo. Nuestra estancia en baños terminó en la parte más alta del pueblo, en donde se encontraba el columpio del fin del mundo. Para entrar al columpio tuvimos que hacer una cola de más o menos una hora, pero que a la larga valió la pena. Mientras estás columpiando, puedes ver el profundo abismo. Así que, si no quieres que te dé un paro cardíaco, procura no mirar mucho abajo. Luego de baños, tuvimos otro largo viaje en bus hasta el pueblo de playa de Montañita. Para ser sinceros, no fuimos en la mejor época del año, porque no salió sol. Pero aún así, también la pasamos muy bien. La gente es genial y encuentras turistas de todas partes del mundo. Además, fuimos a navegar en un bote para hacer avistamiento de ballenas. Y para esto, hay que tener suerte si es que quieres una buena toma de las ballenas. Y en realidad, no es que la suerte haya estado de nuestro lado. Sí, esta fue la mejor toma que pudimos sacar. A pesar que el sol no nos favoreció y las ballenas se escondieron, siempre me llevaré un bonito recuerdo de Montañita. Miren, aquí está mi souvenir de Montañita y en general de Ecuador. Así que si tienen la oportunidad de visitar este pequeño país, realmente no la desaprovechen. Se los recomiendo. ¡Hey pupilos! Bienvenidos a un nuevo video de Listening. El día de hoy les hablaré sobre mi último viaje, es decir, mi viaje a Ecuador. Este viaje lo realicé con un amigo en julio del 2017. Nuestra idea era recorrer la mayor parte del territorio de Ecuador en vista que es un país pequeño. Llegar desde Montañita, en la costa occidental, hasta Quito, en el medio de los Andes. Desafortunadamente, no contábamos que las distancias en bus iban a ser tan largas. Por lo tanto, no pudimos llegar hasta Quito. Pero de todas maneras, la pasamos genial. Nuestro viaje inició en Piura, mi tierra natal. Miren, has aprendido un dato nuevo sobre mí. Nací en Piura, no en Lima. Una ciudad al norte de Perú, a unas 5 horas de la frontera con Ecuador. Ni bien bajamos del aeropuerto, tomamos un bus hasta Máncora, que es una de las playas más turísticas de la región. Pero como estábamos con prisa, solo nos quedamos un día y en la tarde salimos para la frontera. Lo que realmente me sorprendió al cruzar la frontera fue que a medida que íbamos avanzando, el paisaje se volvía más y más verde, lleno de arbolitos de banano. Y otra cosa que también me dejó boquiabierto fue cuando llegamos a la ciudad de Machala, cruzando la frontera, la cual era una ciudad bastante moderna y muy bien iluminada y con una muy buena infraestructura. En fin, esto solo fue de pasada. Después tomamos un bus de 8 horas hasta la ciudad de Baños en Ambato, conocida por sus verdes paisajes, sus cataratas imponentes y la oportunidad de realizar muchas actividades, como por ejemplo, cruzar los abismos con tirolesas, la cual es una actividad no recomendada para cardíacos. El secreto es no mirar abajo. Nuestra estancia en Baños terminó en la parte más alta del pueblo, en donde se encontraba el columpio del fin del mundo. Para entrar al columpio tuvimos que hacer una cola de más o menos una hora, pero que a la larga valió la pena. Mientras estás columpiando puedes ver el profundo abismo. Así que, si no quieres que te dé un paro cardíaco, procura no mirar mucho abajo. Luego de Baños tuvimos otro largo viaje en bus hasta el pueblo de playa de Montañita. Para ser sinceros, no fuimos en la mejor época del año, porque no salió sol, pero aún así también la pasamos muy bien. La gente es genial y encuentras turistas de todas partes del mundo. Además, fuimos a navegar en un bote para hacer avistamiento de ballenas y para esto hay que tener suerte si es que quieres una buena toma de las ballenas. Y en realidad, no es que la suerte haya estado de nuestro lado. Sí, esta fue la mejor toma que pudimos sacar. A pesar que el sol no nos favoreció y las ballenas se escondieron, siempre me llevaré un bonito recuerdo de Montañita. Miren, aquí está mi souvenir de Montañita y en general de Ecuador. Así que si tienen la oportunidad de visitar este pequeño país, realmente no la desaprovechen. Se los recomiendo. Y bueno pupilos, este fue el listening de hoy. Porfas, no se olviden que realmente me apoyarían bastante si pueden darle like a este video y suscribirse a mi canal. Soy Sebas y hasta la próxima.